¿Qué es el Congreso de Tamaulipas? Tres medallas más logró la delegación del frontón de Tamaulipas en la Olimpiada Nacional. Gilberto Murillo, comisario de Seguridad Pública en Huejequilla, El Alto, murió después de ser atacado a balazos en el vehículo en el que viajaba. Miembros del órgano de gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción eligieron a Ricardo Salgado como secretario técnico del organismo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos mandó un citatorio al abogado del presidente Donald Trump. El presidente de Corea del Sur autorizó para que se investigue la entrada sin autorización de cuatro sistemas antimisiles en Estados Unidos.